Me dices tanta mentira Que me quieres, me amas, me adoras Pero yo no te quiero nada Porque tú siempre me mientes Me engañaste, tú me engañaste Pero no es la primera vez Eres mala, eres mala y hechicera Porque tú siempre me mientes Porque me mientes Me dices tanta mentira Porque me mientes cosa buena Y me dices tanta mentira Porque me mientes Me dices tanta mentira De estos ratos buenos que pasamos tú y yo Y ya todito se perdió Porque me mientes Me dices tanta mentira Lloras, corazón Por razón lloras Porque me mientes Me dices tanta mentira Que es mentira Que te digo yo oye Y la gente cuando te mira Porque me mientes Me dices tanta mentira Porque te digo yo oye Y la gente cuando te mira Mira que bonito N sus planos Tres trampa Que te dicen La calle está abriendo, ¿quién es? ¿Por qué me mientes? Me dices tantas mentiras ¿Por qué me mientes? Con esa buena oye, me dices tantas mentiras ¿Por qué me mientes? 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 Me dices tantas mentiras ¿Por qué me mientes y me dices tanta mentira? ¿Por qué me mientes y me dices tanta mentira? Mentirosa, paquetera, embustera y todo lo tiene mami